El Chabal, el Chabal que es el encargado El Chabal ¿Sí? Odite, va a chocorita El Chabal es el dono Sí, acá hay que enseñar el narcotráfico El Chabal Un nuevo Otro trozo Vamos Otro trozo Oye vieja jefa, yo me voy a cantar Oye vieja jefa, yo me voy a cantar Tocando noche